bienvenidos sean todos a una entrega más así que ustedes pueden notar aquí vamos a pintar un paisaje bien bonito tengo las plataformas tengo los colores aquí de este lado en la cual podemos aplicarlo fácil todos son acrílicos y vamos a aplicarlo de una forma muy fácil para que ustedes puedan ver cómo se aplica cada color como logramos la profesión de esta pintura sin más preámbulo vamos a trabajar de una vez y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.